Bienvenido al Portal del Profesor de MySpanish Software. Existen cuatro secciones en el Portal del Profesor. La sección de la clase, la sección tareas, la sección calificaciones y la sección de tutoriales. La sección de la clase permite navegar por todo nuestro contenido. En la parte superior podemos encontrar nuestras diferentes plantillas. Una plantilla es una agrupación de contenido según un currículo o programa especial. Podemos ver la plantilla de MySpanish Software, la cual contiene todo nuestro contenido, la plantilla de actualidad que proporciona nuevo contenido mensualmente y la plantilla de AP Language. En la plantilla de AP encontraremos las 10 unidades que conforman nuestro programa. Cada unidad contiene los siguientes elementos. Repaso para el estudiante Gramática aplicada Comprensión de diálogos y análisis Comprensión de narraciones y análisis Comprensión de lectura y análisis Ensayo Entrevista Interpretación y exposición Mientras estemos en la sección de clase podemos encontrar videos, libros del estudiante correspondientes al módulo seleccionado, libro del profesor y la porción de tarea o actividad de refuerzo para el estudiante. Comenzamos con el repaso del estudiante El estudiante tiene acceso a una serie de actividades creadas para reforzar los elementos gramaticales que se verán en la unidad Dichas actividades trabajan las cuatro habilidades lingüísticas Leer, escribir, hablar y escuchar En gramática aplicada, el estudiante tiene la oportunidad de practicar sus conocimientos gramaticales en párrafos contextualizados Además, no solo practicará un tema gramatical, sino varios Como lo son distintos tiempos verbales, concordancia de género y número, pronombres, uso u omisión de artículos, entre otros Cada uno de nuestros módulos tiene una sección para la clase y una sección de tarea La sección de la clase fue creada para poder practicarla en clase, con los alumnos Es aquí donde se sugiere utilizar los libros Tenemos tres versiones de este tipo de ejercicios Versión 1 El estudiante tiene que completar los espacios con la forma correcta de las palabras entre paréntesis Algunas de estas palabras no presentarán cambios, por lo que el estudiante debe prestar suma atención a su respuesta Se tienen 15 minutos para responder el ejercicio Versión 2 Durante esta actividad, el estudiante debe transformar las palabras en desorden que ve en la lista para completar los espacios de la lectura La ortografía siempre es un punto a calificar Versión 3 Aquí ponemos a prueba al estudiante al pedirle que llene los espacios con la palabra más adecuada De tal suerte que el texto no pierda coherencia Al igual que en los otros ejercicios, una vez terminado este, nuestro sistema muestra la calificación y las respuestas correctas Todo queda guardado para ser revisado por el profesor El profesor puede asignar puntos por el esfuerzo del estudiante Comprensión de diálogos y análisis El estudiante tiene acceso a una serie de diálogos y entrevistas sobre temas culturales, sociales o educativos Contamos con dos tipos de actividades para la comprensión de estos audios La primera es con diálogos cortos, cuya duración es de 1 a 3 minutos En esta actividad, el estudiante escuchará primero una grabación corta Para que, posteriormente, responda a una serie de preguntas orales con base en la información del audio De acuerdo con la conversación, ¿cómo le va a Diego con el inglés? El segundo tipo consiste en analizar, en 3 minutos, las preguntas a responder Después, el estudiante escuchará una grabación cuya duración es de 3 a 6 minutos El estudiante podrá tomar notas mientras escuche el audio Para que, en máximo 2 minutos, pueda responder a las preguntas presentadas La sección de comprensión de narraciones y análisis es muy similar con la comprensión de diálogos y análisis que vimos anteriormente La diferencia es que aquí escucharemos cartas o narraciones en lugar de diálogos o entrevistas Bonito, sobre todo por sus playas La costa es rica en arrecifes de coral que resguardan muchas especies de animales Uno de los atractivos es la búsqueda de barcos hundidos Además, en playas como Patilla se puede practicar el surf No sé si sepas, pero... Comprensión de lectura y análisis En esta sección, el estudiante tiene acceso a una serie de lecturas de temas culturales, sociales y educativos, entre otros A través de esta práctica, el alumno desarrollará habilidades para identificar y resumir puntos principales Así como detalles importantes acerca de un texto escrito Artículos de revistas, ensayos, reseñas, entre otros Seguido, se presentan preguntas de comprensión El estudiante tendrá que leer otro texto similar y crear un ensayo cuya longitud mínima será de 150 palabras Una vez terminado el ensayo, se le envía al profesor para ser evaluado Nuestro programa también ofrece la oportunidad de realizar ensayos Basados en una serie de lecturas y audios con el mismo eje temático o cultural Primero se proporciona un comentario y un tema a desarrollar de índole general El estudiante leerá una pregunta y escribirá un ensayo de más de 200 palabras Para realizar esta actividad, se tendrá un límite de 7 minutos para que el estudiante lea el texto y tome notas sobre el mismo Al terminar de leer el texto, escuchará un audio con el que podrá complementar las notas que tomó anteriormente El peregrinar de la Virgen María en busca de un refugio antes del nacimiento de Jesús El origen de las posadas se remonta a la época de la colonia española en México En las fiestas indígenas en honor El estudiante contará con 5 minutos para organizar sus notas Finalmente, tendrá 40 minutos para escribir el ensayo El cual se le enviará al profesor para su evaluación Entrevista En la entrevista, el estudiante será capaz de iniciar, mantener y cerrar una conversación de un tema conocido Primero, se presenta el esquema de la entrevista para que el estudiante lo pueda analizar Posteriormente, se establece una situación específica para poner al estudiante en contexto Te encuentras en la escuela en el salón de clases Son los primeros días de mayo y se están organizando los arreglos para el 5 de mayo Le estás ayudando al maestro con los arreglos y tienen una plática entre ustedes El estudiante escuchará cada audio del entrevistador e inmediatamente después tendrá 20 segundos para responder a cada pregunta Las respuestas del estudiante serán grabadas y enviadas al profesor para su evaluación Hola, ¿cómo has estado? Me da gusto que hayas venido a ayudarnos a preparar la celebración del 5 de mayo Interpretación y exposición Nuestro programa también ofrece la oportunidad de realizar presentaciones orales basadas en una serie de lecturas y audios con el mismo eje temático o cultural Primero se proporciona un comentario y un tema a desarrollar de índole general De esta forma, el estudiante será capaz de redactar un ensayo a partir de esta información Primero se proporciona un texto El estudiante tiene la opción de tomar notas Posteriormente, el estudiante escuchará un audio con el mismo eje temático Durante este tiempo, el estudiante podrá continuar tomando notas En el descubrimiento de América, las tradiciones y creencias de ambas culturas Comenzaron a fusionarse Y resultaron en una cultura muy rica en muchos aspectos Por ejemplo, en la tradición oral En México, hay muchísimas leyendas y mitos que tienen su origen en la época de la colonia Una de esas es la de la Llorona Creo que es la más interesante y macabra de todas La leyenda tiene varias versiones Básicamente cuenta con la historia de una mujer que busca... Después contará con dos minutos para organizar sus notas Y ordenar las ideas para su exposición oral Finalmente, el estudiante tendrá un lapso de dos minutos para realizar su exposición oral Por su parte, el profesor recibirá el audio grabado para su evaluación Asignar tarea En la parte superior, se encuentran los diferentes grupos asignados a su cuenta de profesor Si hace falta algún grupo, por favor contacte a su representante de MySpanish Software Para asignar una tarea o ejercicio de refuerzo a un grupo Es necesario elegir primero el grupo a quien se le quiere asignar una tarea Después suprimimos el botón de Agregar tarea Una vez aquí, tenemos que elegir la plantilla de donde queremos asignar el contenido Ya teniendo la plantilla seleccionada Hay que elegir el nivel y la unidad de donde queremos asignar el contenido El botón de Preview nos permite visualizar tanto el módulo Como la actividad que se quiere asignar antes de asignarla Para asignar una tarea, basta con darle un clic Sea al módulo o a la actividad que se quiere asignar De esta forma, el profesor puede controlar el tiempo total de la tarea asignada Una vez hecho esto, tenemos que oprimir el botón de Guardar contenido y regresar Por último, se tiene que asignar la fecha de inicio y la fecha de término Que tienen los estudiantes para realizar esta tarea El sistema permite asignar una fecha a la unidad completa O una fecha diferente a cada uno de los módulos Copiar unidad Una vez asignada una unidad, podemos copiarla a otros grupos Para ello, basta con oprimir el botón de Copiar unidad Y elegir el o los grupos donde queremos copiar la unidad Se copiará la unidad completa incluyendo las fechas asignadas previamente Posteriormente, se podrán modificar las fechas según se requiera Calificaciones En el área de calificaciones es donde encontraremos el resultado del trabajo hecho por los estudiantes Primero se selecciona el grupo del cual queremos ver calificaciones Aquí podemos ver las calificaciones globales pertenecientes a todo el trabajo hecho por los estudiantes Es decir, el promedio del resultado de cada unidad A la derecha tenemos la lista de estudiantes, así como el porcentaje terminado y su calificación total Podemos ordenar la lista por estudiante, porcentaje terminado o calificación Si queremos ver calificaciones más detalladas, podemos seleccionar una unidad e incluso un módulo dentro de la unidad Aún más, podemos irnos hasta una actividad dentro del módulo para obtener una calificación detallada de cada una de las actividades Existen algunas actividades que tienen que ser calificadas por el profesor El sistema muestra en cada columna cuántos elementos a calificar existen Basta con dar un clic a los números azules para que aparezcan los elementos a calificar Podemos ver todos los elementos, los que ya hemos calificado o únicamente los pendientes por calificar Calificar es muy simple Basta con dar un clic en el elemento a calificar Leer las instrucciones y leer o escuchar lo realizado por el estudiante El profesor puede guardar sus notas o comentarios Para concluir con la calificación, basta con asignar una calificación y el sistema ajustará los resultados globales automáticamente Finalmente, es en la sección de tutoriales en donde encontrará videos de ayuda sobre cada uno de los elementos a realizar en el portal del profesor En caso de dificultad o de querer hacernos parte de una duda o comentario, basta con oprimir el botón de soporte y escribirlo Le responderemos a más tardar el siguiente día hábil También se puede poner en contacto directamente con nosotros Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos ¡Felicidades! Ahora está listo para disfrutar los beneficios de MySpanish Software y la serie de libros Más Allá